Hola que tal a todos, bienvenidos amigos a una nueva invitación del convoy del fin de semana, claro que si, hoy pues tenemos nada mas y nada menos, yo creo que esta noche me voy a ir en camioncito, si señor, hace rato no ando en camioncito, así que por acá tenemos nuestro Scania, si amigos, y pues ya saben amigos que ustedes pueden traer el camion que ustedes quieran, la carga que ustedes deseen también, pero que no sobrepasen las 20 toneladas. Les muestro la ruta del día de hoy, esta ruta se hará 8pm hora Colombia, tengan muy en cuenta eso, 8pm hora Colombia, vamos a estar arrancando y pues nada amigos, la idea es salir desde este punto de Bruselas, vamos a estar aquí, justo aquí, esperen les muestro, de aquí para atrás se pueden estacionar ustedes antes de la señal de tránsito y ahí para adelante van a estar los autos pilotos, así que sin más decir amigos, les muestro la ruta. Bruselas, la idea es pasar por Colonia, la idea es llegar aquí, papi, por un lado de Castle, literalmente amigos, son 1092 kilómetros de recorrido, marcan acá en Truckers MP, tal cual, al lado de Breslavia, la idea es llegar a esta cantera, o sea, se estacionan ahí y marcan esta ruta y es esa la que van a tener amigos, no tienen que hacerle modificaciones, está muy buena la ruta, así que amigos, sin más decir, ya saben, pueden invitar absolutamente todos sus amigos, si tienen una empresa la pueden invitar también, todos son bienvenidos y pues nada amigos, 8pm hora Colombiana, servidor amigos, simulación 1, el que siempre mantiene más lleno, así que pues nada, sin más decir, los espero también en mi canal de Twitch, que abajo en la descripción del video se los dejo y por ahí transmito el convoy en vivo, así que, ¿qué esperan amigos? Para participar, ahí nos vemos.